Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de lunes 4 de marzo. Estándar Ampours cambia, cambia la perspectiva, la calificación de Pemex a negativa. No es la perspectiva, ya es la calificación. El presidente López Obrador informa que destinará 15 mil millones de pesos para la operación de la Guardia Nacional y que va a reclutar a soldados llamarinos en retiro. Grupos criminales queman vehículos y bloquean calles y carreteras en operativos contra el crimen organizado. Reportan enfrentamientos entre grupos de delincuentes en Apachingana y en Michoacán. El presidente dijo que toma en cuenta recomendaciones de la IATA sobre seguridad aérea, pero que algunas de estas organizaciones, dijo, no son tan profesionales. Espero que no se haya referido a la IATA. Que no estaba enterado de los supuestos intentos de envenenarlo en su campaña, como le revela su libro, la que fue su coordinadora, Tatiana Cloutier, que tampoco se lo dijo a nadie. El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, me dijo que pidió reunirse con el presidente López Obrador para dejarle en claro que el INAI puede ser su mejor aliado en la cruzada por la austeridad republicana y contra la corrupción. Aseguró que no va a renunciar. El doctor José Narro me confirmó que busca la candidatura a la presidencia del PRI. Pidió reglas claras, piso parejo y un árbitro. Justo e imparcial. Reveló que en la campaña pasada sí estuvo interesado en buscar la candidatura del PRI a la presidencia de la República, pero no al gobierno de la Ciudad de México. Denuncian grave escasez de azúcar en México por bloqueos a ingenios. Reportan que cinco maquiladoras y la Coca-Cola están secuestradas en Matamoros por el llamado Movimiento 2032. La Cámara de Representantes anuncia una amplia investigación contra Trump por obstrucción de la justicia, corrupción y abuso de poder. Ojo, a Nixon se le iba a enjuiciar por obstrucción de la justicia, pero renunció antes. El Papa Francisco ordena abrir todos los archivos secretos del Papa Pío XII para aclarar todas las acusaciones de que guardó silencio ante los horrores del nazismo. En este momento el dólar interbancario se vende en $19.30 y en ventanillas se vende en $19.55. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.